Los hechos presentados durante este año en temas relacionados con la extorsión y el secuestro al municipio de Ocaña han disminuido, según lo indicado por las autoridades. Sin embargo, se continúan adelantando rutas contundentes que permitan fortalecer la seguridad. Se han presentado algunos casos que la ciudadanía conoce, donde se han visto involucrados ocañeros, pero en casos ocurridos en el sur del Cesar y en la zona del Catatumbo. Hoy le estamos pidiendo al Ministerio de Defensa que se fortalezca la seguridad, si es el caso que se aumente el pie de fuerza, pero que se garantice la seguridad para todos los ocañeros en esta época de fin y comienzo de año. El gaula de la Policía Nacional, en articulación con el Ministerio de Defensa Nacional, se encuentra en el municipio realizando todo un acompañamiento al sector comercio y dejando en claro la importancia de enunciar a través de su línea telefónica. Nosotros directamente como policía estamos trabajando a través de nuestra especialidad del gaula de la Policía Nacional, mostrándole a las personas que en la región del Catatumbo se presentan algunos delitos como el secuestro y la extorsión. Para nosotros es muy importante generar de materia preventiva acciones que minimicen ese riesgo a través de la educación de las personas. La línea 165 de la Policía Nacional y nuestro logán Yo no pago, yo denuncio, le permite a usted en tiempo real comunicarse con nuestros investigadores, recibir una asesoría real de lo que está pasando y a través de ello minimizar que su patrimonio económico sea en cierta medida detrimentado. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay delincuentes cibernéticos que en las redes sociales abundan y aprovechan de su inocencia para afectar su patrimonio, pero asimismo también podemos prevenir el secuestro y la extorsión. En la más reciente reunión adelantada por las autoridades con representantes del Ministerio de Defensa Nacional, también los presidentes de Junta de Acción Comunal hicieron presencia, puesto que es fundamental que la comunidad tenga conocimiento de las acciones preventivas que adelantan las autoridades para minimizar cada riesgo.